Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz, por el tronco en que nací y la sabía que encontré y los brotes que nacieron portadores de tu fe. Por las veces que caí y las que me levanté, porque siempre en ellas vi el amor de tu poder, por lo bueno que viví y en lo que he sentido dolor, siempre en todo yo te vi, te doy gracias Señor. Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz, por el tronco en que nací y la sabía que encontré y los brotes que nacieron portadores de tu fe. Gracias por ver el video.